¡Hey! Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Espero que bien. Yo sé que esto ya no es un video particular de mi canal, algo así como de Runescape. Quiero traerles unas páginas que yo poco a poco he estado trabajando y quiero compartirlas con ustedes, ya que por el tema que saben sobre Runescape, yo estoy buscando alternativas para otras personas, ya que esto no nos va a durar para toda la vida a las personas que estén en trabajo de dicho tema. Estoy buscando alternativas para estas personas, son páginas donde conseguir, ejemplo, dólares, satoshis, que son igualmente a Bitcoin, y cosas así como rublos, que ya esto es moneda de, si no me equivoco, de Rusia. Si este tipo de videos les gustan, yo me comprometo a traerles poco a poco páginas que yo pruebe, claro, no muy seguido, sino poco a poco, cada un mes puedo traerles comprobantes de pago de ciertas páginas, cosas así que la verdad yo creo que son alternativas que vamos a tener o van a tener las personas para conseguir algo de dinero. Esta página que le traigo aquí, es una página particular, que solamente se le trabaja 15 minutos al día, cuando mucho, aparte tiene buenas ganancias, pero es una página que se le tiene que invertir, esta página para poder hacer el retiro hay que invertirle una mínima cantidad, pueden ser mil satoshis, diez mil satoshis, lo que ustedes quieran, solamente para que te registre la cartera, eso es un detalle que yo antes no dije, y quiero compartir con ustedes, al hacer el retiro, les aparecerá este mensaje que verán acá, esto lo agregaron por la cantidad de bots que se creó al inicio de la página, simplemente para hacer un retiro de la cualquier cantidad que ustedes quieran, tienen que invertir, algo que tengan guardado en su cartera de satoshis, que esta página le registrará automáticamente esa cartera, cuando ustedes hagan el retiro del dinero que tengan guardado, él les auto enviará a esa cartera, así que es bueno tener siempre esa cartera bien asegurada, y también no olvidarnos de nuestra cuenta, yo recomiendo lo que sería blockchain, pero igual te lo dejaré en la descripción, este tipo de contenido, que es la cartera que yo uso, actualmente no tengo nada la verdad, porque estoy iniciando en lo que sería el mundo del bitcoin, mediante yo crezca, conjunto a ustedes, yo traeré comprobantes de pago de ciertas páginas, para que ustedes la prueben, esta casualmente consiste en miniar bitcoins, pero yo no tengo actualmente mineros, al tú registrarte, esta página te regala un minero por 4 días, estos mineros generan 10.000 satoshis diarios, y tienen un valor de cada minero, como ven aquí, 250.000 satoshis, que quiere decir, que estos mineros nos dan de ganancia 50.000 satoshis, si nos compramos un minero, por cada minero que invirtamos, nos genera una ganancia, aquí, ejemplo, en estos mineros, ya tienen que actualizar su cuenta, el básico, aún así, el básico es muy rentable, porque una página que te regale, 50.000 satoshis, por un mes, la verdad, está muy bien, yo que poco a poco he estado informándome, y como pueden ver, la mina es expandible, tiene para agregar varios mineros, pero varios mineros, la verdad, pueden agregar, después de abrir esta mina, si no me equivoco, la verdad, no sé, pueden abrir otra, todavía no he llegado a ese punto ya, pero este punto ya es caro, la verdad, la otra alternativa que tienen, para las personas que no tengan minero, es poco a poco ver anuncios, cada anuncio te regala, 10 puntos, cada punto vale 10, ejemplo, si yo veo este anuncio, me está regalando, fácilmente, por 10 segundos, 100 satoshis, lo que es muy bien, comparado con otras páginas, pero estos anuncios, tienen un reseteo diario, que si no me equivoco, es a las 8 de la noche, hora venezolana, o 8 y medio, aquí actualmente, yo tengo un anuncio, que lo dejé guardado, exclusivamente para el video, simplemente le damos clic, nos aparecerá, una interfaz como este, y solamente dejamos que, esta línea corra, al llegar a este punto, nos va a decir, finalizado, ya puedes cerrar el video, o la encuesta, o el anuncio que te abrió, ya como ven, dice terminado, lo cierro, y listo, ya he finalizado, como ven, tus clics son 28, o sea, 280 puntos, que serían al igual, 2.800 satoshis, por un día simplemente, el día que estoy haciendo este video, es, el día que el bitcoin, tiene el valor de 7500, 850 dólares, a lo equivalente, que un minero, que te regala, un minero con el valor, de 15 dólares, te da diariamente, aproximadamente, aproximadamente, 80 centavos, o menos de un dólar, vamos a decir, que un dólar, lo cual varía, pero puede aumentar, si tienen para invertir, en esta página, la verdad, la recomiendo mucho, como pueden ver, muy sencilla, la interfaz, es muy fácil, también pueden invitar a personas, yo tengo un grupo de amigos, que he invitado, pero ya la mayoría, dejo de usar la página, la verdad, yo igual, dejaré el enlace, en la descripción, de esta página, que se llama, bitcode mine, es la primera página, que recomiendo, sobre todas, ahora pasaré, a la siguiente página, esta página, es de minado en nube, yo tengo dos páginas, de minado en nube, las cuales trabajo, esta es la más económica, la verdad, y tiene una ventaja, comparación a la otra, en esta, todo lo que tú generes, lo puedes reinvertir, aparte, lo que mineas, puede ser en dólares, o puede ser en bitcoin, como ven acá, yo actualmente, lo tengo, en lo que sería, solamente dólares, lo puedo poner, mitad y mitad, si quiero, pero ya eso afectaría, en la potencia de minado, la potencia de minado, que nos regala la página, como pueden ver aquí, las dos suben, pero yo prefiero, actualmente, tenerlo en dólares, solamente me subirá dólares, la potencia de minado, que serían los gigas hash, esto, cada gigas hash, en esta página, tiene un valor, de 0,09 centavos, o sea, ni un centavo, cuesta, una potencia, o un punto de potencia, en gigas hash, que pasa, si nosotros registramos, con el link que dejara en la descripción, te regalan 30 gigas hash, que vamos a decir, que esto es, una persona con una pala, si agregamos, 30 gigas hash más, vamos a decir, que tenemos, dos personas con dos palas, trabajando en una mina, y así sucesivamente, hasta el punto, que digamos, que tengamos, 300 gigas hash, en una futura inversión, digamos, que ya ahí tenemos, lo que sería, una excavadora hidráulica, trabajando para nosotros, en el punto, que ya tengamos, mil, dos mil gigas, digamos, que tenemos ya, una perforadora de túneles, en gigas hash, o en esta página, aquí pueden ver, lo que es el valor, del gigas hash, como sería, en bitcoin lo pueden comprar, o en satoshi, como también, en lo que sería, en dólares, la cantidad mínima de compras, siempre es uno, la cantidad de retiro, mínima de esta página, en dólares, sería, dos dólares, aparte, mediante tus referidos, y tú, una inversión, de lo que serían, digamos que, aproximadamente, seis dólares, porque, esta página es nueva, y lo que pasó, con la página nueva, la invasión de personas, que lo que hacen, es botear las páginas, y estas personas, quisieron, como quien dice, excluirlas, con las verdaderas personas, que quieran trabajar, esta página, la trabajen de forma constante, esa es la única cosa, que tiene la página, que tienes que hacer una inversión, mediante lo que tú generes, o lo que genere, tus referidos, simplemente le damos, en clic, Revenson Balance, y aquí nos pondremos, ejemplos, si yo quiero comprar, 10, de potencia de minado, o Giga Hash, me tiene un valor, de un dólar, o menos de un dólar, en Bitcoins, 10 Giga Hash, me tiene un valor, si no me equivoco, de 100.000 Satoshis, cuánto sería esto, 0.7 dólares, 0.7 dólares, uy, la verdad, como que, mucho más económico, en lo que sería, en Bitcoin, ahora que me pongo a pensar, pero ya esto es, por el valor del dólar, estos son, las únicas formas, que tienes, para retirar, e invertir, en esta página, en Alcashit, Payer, y Bitcoin, para referidos, simplemente, le damos clic, en esta parte, y ese es tu link, de referidos, yo ya tengo, varios referidos, que, gracias a, esas personas, que son referidas, mía, y me aconsejaron, hacer un video, de cómo se utiliza, esta página, y cómo, ayudar a que estas personas, crezcan, yo la verdad, ahora comenzaré, bueno, no sé, mmm, comenzaré, a minar Bitcoin, yo ahora, comenzaré, a minar Bitcoin, por el cambio que vi, del valor del precio, de la potencia de minado, que me pareció, muy bueno, y con la potencia, que tengo actualmente, la verdad, no sé cuánto genere, en minado, ya que la página, como es nueva, ya que la página, como es nueva, tiene un problema, que lo que es la calculadora, que tiene la página, no trabaja, bueno, a mí no me trabaja, en Bitcoin, yo le doy a medir, ejemplo, esto, y no me da el valor, como ven, a mí no me da el valor, de lo que yo quiero revisar, esto es un boot, que tiene la página, que no te permite medir, en Bitcoin, la potencia de minado, pero en dólares, si te permite medirla, ejemplo, aquí pueden ver, yo coloco, 100, 120, que es lo que yo tengo, actualmente, en potencia de minado, me dice, que por cada día, saco 0,24 dólares, por mes, sacaría 7 dólares, cada tres meses, sacaría 21 dólares, y por año, sacaría aproximadamente, 87 dólares, esto, es mediante, la inversión, que yo ya llevo, con los referidos, que tengo actualmente, les recomiendo a ustedes, registrarse en esta página, ya que es, simplemente, registrarse, tenerla abierta, no afecta, de ninguna forma, en lo que sería, tu uso diario, de la computadora, no te jala, rendimiento, nada adicional, solamente tenerla abierta, minimizada, si tú quieres, y hacer lo que tú quieras, en este caso, al Facebook, a cualquier cosa, justamente, la página, acaba de poner, una notificación, donde dice, que, las personas, que quieran hacer, un video, mostrando, el retiro de fondos, de la página, publicarlo en YouTube, y ellos te regalarán, 10 giga hash, de potencia, en minado, como saben, estas páginas de minado, son páginas, o servidores externos, no tienen nada que ver, con físico, actualmente con nosotros, nosotros alquilamos, el servidor, prácticamente, ellos lo que hacen, es mantenerlo, pagar luz, pagar todo lo que es referente, a lo de que, electricidad, internet, sistemas, como hardware, y software, la forma de mantener, el servidor, como estas páginas nuevas, están buscando, credibilidad, ya que muchas personas, no creen en páginas nuevas, pero yo la verdad, estoy probando esta página, y si me ha funcionado, tengo personas, que ya trabajan, mediante esta página, y tienen su retiro diario, de 3, 4, 5, hasta 10 dólares, el que tiene 10 dólares, fue el que me invitó a mí, y me dio el comprobante de pago, y me dijo, mira ve, esta página si me está pagando, pruébala, y si te gusta, trabajala, y así estoy enseñándoselas a ustedes, para que vean, que esta página de verdad, es muy buena, ahora pasaré a otra página, bien, aquí tengo otra página, en la que la verdad, comencé hace poco, por un amigo, que se llama Francisco, que me la envió, esta página te regala, 50 giga hash, de lo que sería, potencia de minado, esta potencia de minado, aquí es diferente a la otra, aquí el valor que tiene, la potencia de minado, sería, un momentico, esta página te da, 20 giga hash, de por vida, por simplemente, si no me equivoco, 15 dólares, la verdad, es muy bien, que tiene esta página, que es una página antigua, ya esta página, tiene credibilidad, de años, y años, tiene aproximadamente, 3 a 4 años, trabajando, día a día, aparte, la potencia de minado, que te regala, es de por vida, también puedes hacer, la inversión, de 3 meses, si quieres, pero si no me equivoco, la primera compra, que te dan de 3 meses, serían 1000 giga hash, lo cual te da un profile, o una ganancia, de aproximadamente, un dólar por día, y el valor del giga hash, como pueden ver, es 0,06, es 0,06 dólares, por giga hash, al día, lo cual, estamos sacando, en un profile, casi absoluto, de un 100%, detalle de esta página, que esta página, tiene, lo que se llama, una seguridad, que tienes que invertirle, como mínimo, o comprar, como mínimo, 20 giga hash, para hacer el retiro, quiero comentar, esta página, que tiene, lo que sería, una oficina física, en varios lugares, o varios países, aparte, trabaja con energía, como lo que sería, la energía, por turbinas acuáticas, y también, energía eólica, es 100% limpia, por eso, tiene bajos costos, comparado con otras páginas, y te regalan, 50 giga hash, solamente, por registrarte, lo que sería, el retiro mínimo, de esta página, sería, 0,01, satoshis, o bitcoins, lo que daría, aproximadamente, 75 dólares, mediante, tus compras, o inviertes, a esta página, generarás, más bitcoins, o satoshis, pueden buscar, bastante en google, sobre esta página, para que vean, que no es, nada, bueno, es más que legítimo, ya está sobre, ya simplemente, las personas que se dedican a esto, el 99% trabajan con esta página, ahora pasaré con otra página de minería, que ya es con computadora, y la verdad, es muy fiable, también es parecida a esta, tienen varios años ya de servicio, computa, es otro servicio de minado, simplemente, se van a registrar, y van a descargar el programa, que les dará, al instalarlo, él hará un test, de lo que sería, tu CPU, verá, cuánto puede generar, mediante sea tu CPU, lo tengas prendido, y trabajando a un 100%, o a un equivalente, a un 50%, no sé exactamente, el test, a cuánto mide, y te abrirá, algo parecido, a esto, como pueden ver, yo tengo otra computadora, que ustedes pueden agregar, si tienen más de un equipo, pueden agregarlo directamente, a sus equipos de, de serie, o la red, pueden agregar CPU, o pueden agregar tarjeta gráfica, al minado, más minado, da la tarjeta gráfica, que el CPU en sí, también pueden tener minado, por sus referidos, pueden generar más, entre más referidos tengan, aquí pueden seleccionar, o pueden ajustar, cuánto quieren dar, de su computadora, si seleccionan, en este punto, es la cantidad de minutos, que ustedes tengan inactivo, para lo que sería, que el programa, agarre toda la potencia, que ustedes seleccionen, aquí abajo, para el minado, en cambio, la de este punto, es la que él seleccionará, mediante el equipo, esté en uso, yo lo dejo en tres minutos, y así lo mantengo, mientras consigo, lo que sería, mi otro equipo, tengo que ajustarlo, todavía no lo he puesto, como pueden ver, esto es lo que sería, su perfil, o página inicial, este link, es el link, que ustedes tienen que pasárselo, a otra persona, para que se registre, a su nombre, y tengan, lo que sería, un referido, a su lista, de referidos, y aumente la potencia de minado, a él, no se le afectará, en nada, la cantidad de potencia de minado, que tenga, a ustedes, tampoco, solamente le agregará, un pequeño porcentaje, de lo que él reciba, si esa persona recibe, digamos, un ejemplo, un bitcoin al día, esta página te regala, el 10%, creo que es, el 10% por referido que tenga, esa persona, que es referido tuyo, ellos te darán, un 10% de lo que reciben, en potencia de minado, si no me equivoco, eso no le afectará, en nada, a la referido, tampoco te afectará, en nada a ti, ya con esto, creo que, no creo más, que pueda dar, de esta página, el mínimo de retiro, que tienes, es, lo que serían, 75 dólares, o 100 mil satoshis, ella por registrarte, con el link que dejaré abajo, te regalará, 10 mil satoshis, o lo que sería, equivalente, a 7.5 dólares, y esta siguiente página, que les traigo, es una página, de origen rusa, la verdad, es más que todo, como un juego, pueden revisarlas, cuando quieran, yo la verdad, la reviso, una sola vez al día, ya tengo, calculo yo, unos dos meses, trabajando esta página, la página tiene mucho tiempo, en la web, tiene reserva todavía, para, triplicar, lo que han pagado, actualmente, en rublos, si trabajan, desde Google Chrome, pueden dar el segundo clic, y traducir esta página, y les auto traducirá, lo que sería, la página, al idioma español, o al, o al que ustedes coloquen, yo actualmente, tengo 350 silver, lo cual es, comprar, lo que serían, aves, ellas ponen, cierta cantidad de huevos, por hora, como les dice aquí, 5 huevos, por hora, yo tengo, bueno, tengo reservado, para lo que sería el video, la compra de dos aves, ya después de comprarla, simplemente me voy al store, y aquí, hago la colección de huevos, pero antes de comprar, lo que sería, las aves, ya me auto colectio, los huevos, como pueden ver acá, si me voy para esta zona, puedo vender los huevos, por la cantidad de silver, que ven acá, que me ponen acá, cuando esto, que ven aquí, llega a 1500, podemos hacer, nuestro primer retiro, en rublos, esta es una página, a largo plazo, como les dije anteriormente, el diario bonus, que le dan, es simplemente, por cada vez, que ustedes, inician, cada día, le dan, coger nuestros bonos diarios, y él te regalará, cierta cantidad de bonus, yo, como tenía tiempo, que no entraba, la verdad, tuve como, cuatro, tres semanas, más o menos, que no entra a esta página, me refresco, lo que sería, la colección, de diario bonus, en actualización, o refrescado, del servidor, el retiro mínimo, si no me equivoco, sería un valor, de cuatro a cinco dólares, ya después, que ustedes tengan, buena cantidad de pájaros, pueden hacer retiros diarios, hasta de seis, siete dólares, pero como le dije, esto es ya, a largo plazo, con esta página, igual la dejaré en la descripción, si hacen referido, a esta página, le regalan automáticamente, 250 puntos, o silver, para invertir en pájaros, esto es la cantidad, de un pájaro, y te quedan 100, para comprarte el otro, pueden, aquí tienen la versión en inglés, como la versión en español, solamente tienen que enviárselo, a la persona que quieran referir, le den, el, habla el link, y se registra, a tu nombre, si la verdad, estos videos les gustó, o quieren más videos relacionados, con lo que sería, la inversión, en bitcoin, yo traeré, varias páginas, donde conseguir satoshis gratis, para poder invertir, en otras páginas, como la que serían eliminado, o también, la de goldfarm, así que ya, sin más nada que decir, nos vemos, en el siguiente video, por favor, déjenme en los comentarios, si les gustó, esta temática, así yo sabré, si puedo traer otro video, o lo dejo hasta aquí, hasta luego, ¡Gracias por ver!